Tenemos en línea ahora a Lucas Romero para charlar un poquito de encuestas. Hola Lucas, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Buen día Nico, ¿cómo andan ustedes? Todo bien, bien, bien. Bien, todo bien. Bueno, ¿tenés números ahí como para saber más o menos dónde estamos parados? Estamos terminando de revisar nuestro estudio posterior a las PASO, todavía no tenemos el dato final, pero bueno, intentando ver una foto de la escena ya con oferta definida. Eso, eso. Che, ¿eso cambia mucho Lucas, la oferta definida? Porque bueno, en algunos casos fue muy novedoso lo que pasó, como lo de masa, muy ordenador. Sí, a ver, nosotros para tener estudios que tengan la pretensión de ser predictivos necesitamos que se cumplan dos condiciones, ¿no? Primero que la oferta esté definida, porque si la oferta no está definida solamente son trabajos exploratorios sobre lo que puede lucurar el analista, ¿no? Una vez que está la oferta definida necesitamos una segunda condición que es que la gente conozca esa oferta. De hecho, por eso no salimos inmediatamente después de la oficialización de las candidaturas, porque queríamos que la escena decante, darle tiempo a la gente para que más o menos informe respecto a cuáles son las opciones y que la gente pueda ir definiendo. De aquí al 13 de agosto la gente va a ir tomando decisiones. De hecho, estaba churmeando una de las preguntas de nuestro estudio. Menos del 50% nos dice que ya tiene decidido su voto. Es decir, que en alguna instancia de definición tenemos a más de la mitad de los votantes. Eso quiere decir que quizás tengan una impresión, una intuición, pero todavía no lo tienen definido. Por eso es importante la campaña, ¿no? Para tratar de, bueno, trabajar sobre ese electorado que todavía está pensando un poquitito su comportamiento electorado. Perfecto, perfecto eso. Y entonces, ¿qué hay dando vuelta ahí? Ya sé que está como, todavía no lo tenés de todo digerido. ¿Qué cosas se pueden humear de lo que está en el horno? Si estamos verificando, no sabemos en qué dimensión, una caída en el voto de Javier Milei. Esperemos en cuantía, pero claramente ratificamos lo que en algún punto venían registrando otros colegas. Nuestra última medición, que corresponde a mediados de junio, lo teníamos en 25. Va a estar más cerca de 20 que de 25. Venimos ratificando que la pelea entre la reta Burris, Burris y la reta es una pelea pareja. Veremos qué nos queda, pero veníamos teniendo diferencias dentro del margen de error muestral. En el último estudio a favor de la reta, de un punto, veremos en este, pero por lo que venimos viendo, probablemente sigamos estando en zona de competencia o de empate técnico dentro de los margen de error. Y eso quizás es interesante remarcarlo porque hay otros estudios que están verificando otra cosa. Ahí nosotros lo que estamos viendo es una dispersión entre los registros que se recogen de manera online o telefónica y los registros presenciales. Nosotros estamos trabajando con registros presenciales, en donde la cosa se ve mucho más pareja. Y eso quizás tenga que ver con que las encuestas telefónicas online están captando mucho público politizado. Perfecto. ¿Qué porcentaje es más o menos del público general? Esa suerte de círculo rojo de la opinión pública. Cuando vos haces un estudio presencial, domiciliario, digamos, el que refleja mejor la composición del electorado, te vas a encontrar con que dos de cada tres de esos encuestados te dicen que le interesa poco o nada la política, que mira pocos programas políticos, que escucha pocas noticias políticas, que no discute de política, digamos, con frecuencia. Esos bajos niveles de politización aparecen en dos de cada tres. Y uno te dice que sí, le interesa mucho, bastante, que discute de política con sus amigos, con sus familiares, en su entorno. Ese público de un 33% de la población en las encuestas telefónicas online sube al 66, invierte la ecuación. Dos de cada tres te dicen que les interesa la política, que participan de la política. Y ahí es donde aparece a nuestra interpretación, sobre todo en Internet, junto con el cambio, registros mucho más favorables a Bullrich. Bullrich registra mejores niveles de apoyo en ese segmento, que es minoritario a la población, y esto es lo que nos explica esta dispersión. Yo se lo había escuchado eso al equipo de la RETA, y entonces tiene asideros, algo que técnicamente hay que atender. Sí, nosotros estamos viendo eso, así que habrá que tener la precaución de mirar los estudios, porque las metodologías se están ofreciendo allí registros distintos. Perfecto. ¿Qué se puede hacer con esto? O sea, ¿esto que haces vos es tratar de ir a lo presencial o personal, como se llame, o de alguna manera ponderar, desambiguar, no sé qué, lo que vos recolectes vía digital y teléfono? A ver, el gran virus que sufre la encuestología, que lo afecta, que claramente es un desafío para hacer este tipo de investigaciones, es la tasa de respuesta. Es decir, ¿qué predisposición tiene la gente de contestar encuestas? Cuando uno hace un reglamento telefónico online, lo que termina generando es que la respuesta termina siendo positiva solo de los que están interesados en la selección. Cuando uno va con un encuestador a la calle, genera una mejor tasa de respuesta, y puede llegar a atrapar a gente que nunca va a hacer un clic para contestar una encuesta, ni que nunca se va a quedar en el teléfono contestando una encuesta. Entonces, eso te mejora la cobertura de un público que vota, que participa, pero que no está interesado en contestar encuestas, y eso es lo que afecta los registros. Se puede trabajar ajustando la representatividad de la muestra a los parámetros de politización en la población, eso se puede hacer, eso permite corregir un poco el sesgo, pero en última instancia, por lo menos en nuestro caso, estamos descansando más en la encuesta presencial que en el teléfono. Lucas, y para no robarte mucho rato, entonces es eso, las tendencias vienen por ahí, hipercompetitiva la internan juntos por el cambio, una pérdida que no sabemos de cuánto en la intención de voto de Javier Milley y en el oficialismo, ¿qué onda? Y te completo la película, seguimos viendo un oficialismo con bajo nivel de competitividad, solo para ponerlo en un parámetro comparativo. Hoy el oficialismo está camino a tener una performance, un desempeño bastante parecido al de Macri del 2019, aquella mala elección de Macri en agosto del 2019. Es una mala elección, dijo Macri Dixit, cuando salió al búnker, ¿no? No fue una buena elección, dijo. Hoy te la compra, Massa, ¿no? Sí, claro. Y esto marca un poco la condición competitiva del oficialismo, ¿no? De hecho, es una condición que solo le ofrece perspectiva de competencia al oficialismo porque la oposición está dividida, ¿no? Que hay dos actores, que no es lo que ocurrió en agosto del 2019, donde había una oposición unificada que le juntó a Macri el 48% de los votos y por eso, bueno, sucedió lo que sucedió. Sí, 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 claramente. Bueno, Lucas, en cualquier momento te volvemos a tocar para charlar un poco sobre cómo vaya la campaña electoral y estas opciones estratégicas, ¿no? Que están haciendo los distintos actores sobre cuál es su Nemesis o su adversario predilecto y todo eso. Y a ver si son, en tu perspectiva, buenas elecciones o no. Seguro, un placer. Te agradezco muchísimo, que tengas lindo día. Un abrazo. Un abrazo. Lucas Romero, que es de la consultora Sinopsis.